Buenos días, 8 y 20 de la mañana, domingo 17 de julio de 2016. Esto es lo que pasa en Salamanca a estas horas. Preparando las terrazas. Hace una temperatura agradable. Calculo que unos 18 grados ya. He salido a las 7 de la mañana y hacía calor. Nada de fresco. Esto cobra vida. Nobeldi, Café Real, Las Torres, Don Mauro, La Abadía, El Berisa. Mira, el Cervantes hoy no ha madrugado. Normalmente suele ser de los primeros. El reloj... Todos. Todos están montando la terraza. Los balcones todavía con las banderas de la visita de la reina. Y el fiasco de España en la selección. Gracias. 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 Gracias.